Hola a todos los televidentes de RCN, aquí estamos felices preparando una historia increíble, Ana de Nadie, una historia muy bonita para, no a pesar que solo para mujeres, no, es para hombres, para mujeres, para adolescentes, para personas de sus 20, 30, 40, 50, mejor dicho, toda la familia se va a ver pintada aquí en esta historia, está súper bonita y bueno, se van a llevar una gran sorpresa porque de verdad que está muy, muy, muy lindo. Y esto se vino mi gente, se vino hoy, hoy gran estreno Ana de Nadie por RCN. Hoy esta noche estreno Ana de Nadie, los espero en el canal RCN. Amigos no se pierdan hoy el gran estreno de Ana de Nadie por RCN. Hoy gran estreno de Ana de Nadie, aquí por el canal RCN. Hola soy Sebastián Carvajal, Joaquín Cortés en Ana de Nadie y hoy es el gran estreno de este megaproyecto, no se lo pueden perder, nos vemos aquí en RCN.